Y hoy este acuerdo al que hemos llegado y que nos da una vez más a los trabajadores argentinos tener el mejor salario mínimo vital y móvil de toda Latinoamérica, pero además el de mayor poder adquisitivo, porque no solamente es el mejor en términos numéricos, sino también en términos de poder adquisitivo. Yo lo decía otra vez también cuando comparaba nuestras jubilaciones y nuestras pensiones con las jubilaciones y pensiones del resto de los países vecinos. Y la verdad que a mí me llena de orgullo ser la Presidenta de un país que puede llegar a estos acuerdos, a estos consensos con nuestros empresarios, con estos trabajadores, nuestros empresarios y nuestros trabajadores en un proyecto que nos es común a todos. Y yo quiero seguir en este rumbo porque creo que es el rumbo que tenemos que seguir los argentinos. Y después vendrán otros u otras que tomen estas mismas banderas, estas mismas ideas y convicciones y las lleven adelante, porque lo que es importante es que hemos comenzado por primera vez en mucho tiempo a pensar en un país en el largo plazo, en un país, una visión estratégica, que es lo que nunca debiéramos haber perdido en estos años. Pero bueno, yo creo que hemos reencontrado el rumbo, lo hemos mejorado, aumentado y corregido. Y seguramente vamos a tener que seguir haciendo correcciones porque es parte también de la vida. Así que nada, no quiero seguir con más lata porque ya son pasadas las 10 de la noche. Y bueno, otra vez más nos hemos encontrado aquí, en este lugar, el Ministerio de Trabajo, octavo año consecutivo, ¿no, Ministro? De que funciona el Consejo del Salario y hemos llegado a un acuerdo. Y además, por primera vez, incorporamos también a la Central de Trabajadores Argentinos, que siempre nos votaban en contra cuando veníamos. Ahora estamos tan contentos realmente. La Maris la veo acá representándolos a los educadores, que también tanto hemos bregado por mejorar su condición en la República Argentina y por lo tanto la de la educación, que es tan importante. Y bueno, yo los subo juntos, a Lugo Negro y a Lugo Blanco, como decía alguien. Qué bueno eso, me encanta lo de Lugo Negro. Sí, las cosas hay que decirlas así, descontracturadas. Me encanta. La verdad que quiero agradecerles también porque es una alegría que me dan esta noche. Y la verdad que, bueno, lo recibo de esa manera, como un homenaje, tal vez, a quien le hubiera gustado que los dos Hugos, el Hugo Blanco y el Hugo Negro, pudieran firmar alguna vez un acuerdo. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.